Nomás toma uno Después sigue un mezcal Y todo se te olvidó Nomás Tomas alcohol Nomás sacas aún de todos Poniéndote hasta el cojol La otra noche te metiste Unos tragos de Sotol Después sigue un tequila Y todo se te olvidó Nomás Nomás alcohol Nomás sacas aún de todos Quedándote como un robot Quiero más Sí, nomás Quiero más Nomás alcohol Nomás sacas aún de todos Poniéndote hasta el cojol Nomás cago en todos Poniéndote hasta el cojol La otra noche te metiste Unos tragos de Sotol Fim&A Tiene a las fiestas Tiene a las fiestas